La Asamblea de Dios Nadie les dijo nada que ustedes estuvieran adentro del campo nuestro No me hable de que estuvo 50, 60 años Usted que edad tiene? 40 40, bueno entonces nació adentro del campo nuestro Agradezcame que durante 40 años no le dije nada No se si ya esta clara Durante 40 años usted que edad tiene? Yo tengo 42 42, dos años, dos añitos Ahí tambien nació? Mi esposo Pero usted de chiquitos así Ya nacía y usted dos años se casaron ahí? No Yo creo que también Usted no es de aquí Hace 42 años que estoy acá Nosotros compramos y no había nadie Y bueno, lo que han estado primero ha sido Los padres nuestros No, mi estimado amigo no había aborígenes En la embarcación No vamos a discutir No vamos a discutir No había aborígenes No había aborígenes En la embarcación no había aborígenes Pero bueno No voy a discutir eso porque no voy a discutir la historia Del aborigen en la Argentina Nos ponemos de acuerdo? En el caso específico de ustedes Nosotros corremos 60 metros los alambrados Y si instalan tienen 4 hectáreas Usted dice que no podemos criar animales Pero hay en la casa de casi que tienen un chiquero Claro Es el tema Si adentro de la casa Usted de su casa quiere poner un chiquero Póngalo ¿Me explico o no? Usted Usted habla de respeto Si Una vez Usted como dice que es dueño de tierra Hace muchos años Cuando nosotros vivimos mayas Usted ha ido a la propia casa Usted ha ido No sé si se acuerda No sé si se acuerda que era con Jorge ¿Se acuerda? No sé si cuando yo estaba cocinando Cuando usted ha ido Se volvió a la cocina Y ese Y así usted dice Que Así es que usted nos respeta Usted mismo ha ido con este Jorge Santiago Eso ha sido hace muchos años Cuando no estaba nada todavía aquí Cuando no estaba Pero usted Claro ¿Algún motivo habrá habido? No Usted mismo ha ido Usted ha ido Usted ha ido ¿Qué hace usted aquí? Bueno En principio En principio Hasta que nos pusimos de acuerdo Con la donación No había que No tenía que haber nadie No 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 sé si no te ha sido nada Nada no te ha sido Muy bien Entonces Vamos a encontrar una solución Nosotros corremos 40 metros en la amplia Usted ¿Dónde? Usted Amigazo ¿Dónde vive usted? De Cristo Sí Bueno Entonces otro más ¿Y usted? ¿Y estos dos muchachos que están allá? Bueno Nosotros corremos 60 metros del alambrado Y se instalan en el Cristo Menos usted Menos usted Yo estoy Ya estoy en este Sí, está en este lugar O sea ellos O sea ellos me han dado, digamos El labor como cacique Yo estoy representando a ellos Víctor Yo no sé por qué la gente viene de allá para acá Usted tiene que preguntarle al cacique Por qué la gente sale ¿Entendió? Y usted no me respeta a mí ¿Entendió? Yo no lo respeto Yo como cacique Yo tengo los papeles Ahí tengo como cacique A mí Te explico Yo me tengo que manejar Quien Yo me tengo que manejar con quien Yo me tengo que manejar con quien tiene El cacicazgo Acá en el Cristo Yo estoy como cacique aquí Muy bien Acá no existe Yo tengo, o sea Tengo los papeles ¿Será cacique en la asamblea de Dios? No No Bueno, no existe el cacique acá No me invente un cacique ¿Por qué? Porque usted En los papeles ¿Qué significa su papel? Yo tengo que respetarlo A la salvatierra A mí ¿Por qué no hay respeto? ¿Pero cómo no lo voy a respetar? Pero usted se acaba de instalar acá Y bueno, nosotros necesitamos espacio Estamos espacio Andá levantándome Andá levantándome Todas las cosas Ya están todos desarmados Ya están todos tierras Ya Y hace rato Él está mandando mensaje a usted Y no me responde ya No sé qué están esperando usted también Bueno Y sí, eso tiene que hacer Dice Ya no me hace zapatos Este Aquí no Vení prepiéndome Gracias.